Soy salvaje, perra, sucia, sexy, mala, diva, nasty, cara, regia, apoteógicamente fantastic Lanzó misiles, me dicen Miss Corea, tu talón de aquí le llegó tu cefalea Si tú eres un dios, entonces yo soy atea, y si tú eres ateo, yo hago que mi culo crea Me encantan los palos, pero no soy tarzana, llevan la contraria y me sale lo talibana Tengo tantos fieles como si fuera el islam, y si tú eres una biblia geloso y el corán No me hablen de mares cuando nadan en pecera, si eres tiburón yo soy la lanza pesquera No busco superarlos, nunca han sido una barrera, iba a ser historia si el Titanic no se hundiera Todos esperándome como un orgasmo, a las envidiosas regreso el espasmo Todo lo que le juro, juro que lo plasmo, a mi cuenta banco no le afecta tu sarcasmo Estoy tan dura que me están buscando réplica, mis rimas son épicas, nadie se lo explica ¿Cómo es que yo pongo que hasta moscas histéricas? Ya no soy fariana, ahora me dicen Miss Maléfica Los tengo presos y no es en vis a vis, soy como Zulema repartiendo cookies Par de árabes por si te confundís, lávate la mano pa' que no te enfermes, please ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!